Hola, soy Sócrates, el guitarrista Y hoy día les voy a mostrar la cuarta sesión de grabaciones de guitarra Y en esta estoy grabando el tercer tema de guitarra Tengo que grabar dos guitarras para esta sesión Y espero que les guste Saludos a todos 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 Gracias por ver el video.